¿Cuántos asesores están asignados a Junta Directiva? ¿Todos los miembros de Junta Directiva tienen asignado un asesor? ¿O dos? ¿O tres? Eso sí lo desconozco, diputado. Lo que sí podría decirle es... ¿Los miembros de Junta Directiva suplentes tienen personal contratado? Ese es un dato que realmente yo lo desconozco, diputado. ¿Cómo se asigna el personal de apoyo? ¿El instituto lo escoge o ellos llevan a su gente? A mí lo que me preocupa es, si no hay un lugar de trabajo asignado, es decir, si no hay un escritorio, si no hay una oficina asignada, ¿dónde elaboran estas secretarias, estos asesores de la Junta Directiva? Porque no hay lugar asignado de trabajo. ¿Para los miembros de Junta Directiva como tal? No. Correcto. ¿Verdad? Entonces, pero sí hay un área de Junta Directiva que se encarga del trámite administrativo y los diferentes expedientes que tienen que conocer para sus respectivas aprobaciones o no, pues cuando lo corresponde. Pero queremos el listado del personal... Está asignado. ...que está asignado a Junta Directiva, 011, 021, 022, 189 y 029. ¿Cuántos son? ¿Cuánto ganan? ¿Nombre, apellido? ¿Cuánto ganan? ¿Qué contratos tienen? Correcto. ¿Cuál y el lugar asignado de trabajo? ¿Lugar físico? ¿El lugar físico asignado de trabajo? ¿El lugar físico para las personas? Mire, porque vamos a llegar. Es que vamos a tener que ir y yo quiero ver el lugar físico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!